Según informe del observatorio del Centro de Derechos de Mujeres, en lo que va del año ya suman 184 las mujeres asesinadas, donde Cortés se sitúa como uno de los departamentos con más incidencia. Escuchemos. Los femicidios en el país continúan en aumento. Hasta esa fecha, nosotras como CDM hemos registrado 184 muertes violentas en diferentes partes del país. Solamente en Cortés, 32 de estas fueron mujeres que fueron asesinadas en el departamento. Cortés y Francisco Marazán siempre son los departamentos con mayor caso de muerte violenta de mujeres y es simplemente importante evidenciar que la mayor parte del problema en la muerte violenta de mujeres en los femicidios es que el proceso de investigación no se realiza con la prontitud necesaria para que estos casos sean resueltos. Normalmente los juicios que se inician en los casos de muerte violenta de mujeres corresponden a casos de años anteriores porque el proceso de investigación es muy retardado y realmente no se aplica justicia para las mujeres y para las víctimas, para la familia de estas mujeres que han sido asesinadas. Es importante retomar que no solo los femicidios nos alarman como organización de mujeres, como organización feminista, sino las diferentes formas de violencia que existen. El año anterior, a pesar de que hubo confinamiento y en teoría había mayor seguridad de las mujeres, la violencia intrafamiliar y violencia doméstica se continuó igual en este año. Y aún más alarmante es la violencia sexual. De enero a mayo de este año nosotras registramos 1.256 casos de violencia sexual contra mujeres y la mayor parte de estas, 63.4%, es realizada contra menores de edad. La cantidad de niñas que están siendo agredidas y violentadas es sumamente alarmante y la respuesta del Estado es totalmente insuficiente. Porque justicia para las mujeres y para las niñas sería una investigación pronta, sería mecanismos para resguardar su salud. O sea, el impacto a una mujer adulta y una niña que sufre violencia sexual no solo se afecta psicológicamente, físicamente, hay muchas consecuencias que puede tener como enfermedad de transmisión sexual, un embarazo no deseado. Es por ello que las organizaciones feministas están exigiendo la creación de un grupo élite de investigación, ya que las muertes de hondureñas van en alza. Nosotros con este informe retornamos a Estudio Principal, EDN, Marcando Tendencia.